¡Nay, na, 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 na! ¡Nay, na, 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 na! Me llamo Hernán Raúl Núñez, por mi madre soy Ollarse. Cuando digo mis cuartetas, al diablo hago persinarse. Porque hay diablo en todas partes, pero son de carne y hueso. Porque al otro lo inventaron para ser más tonto a los les. Si me van a hablar de cueca, aunque porro, soy letreado. Y en la escuela de la vida es que salí titulado. Me fui a hacer el bachillere a las casas de gastar. Y me agarré de un pandero, no lo he podido largar. Ya, niñito, vamos agarrando vuelo. Esas palmitas pataguales. Hacerla de bombitano. ¡Vámonos amás! Caramba, bandero y boca y caballo. Caramba, ponteando la batería en mi alma. Caramba, ponteando la batería en mi alma. Caramba, caramba, qué linda. Salen las cuecas. Caramba, y en la casa de la vida en mi alma. Caramba, pandero y boca y caballo. ¡Ay, mi alma! ¡Vámonos amás! Y en la casa de la vida en mi alma. ¡Podemos eso! campeona son caramola